¿Quieres conseguir el accesorio de bici y el accesorio de los audífonos de dona? Quédate en el vídeo. Se meten a Frecetactomy Play. Se meten al capítulo 1 y solo con entrar les darían el objeto de las donas y luego, para el objeto de la bici tienen que interactuar con la persona que está en la plataforma, de inicio que está con una bici, tiene que interactuar con él si juegan en celular deja presionado y si juegan en computadora dejan presionado e.